Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video tutorial En esta ocasión pienso enseñarte como hacer este mini minion o llaverito de minion Como tu quieres hacerlo Yo lo hice en llaverito como puedes ver aquí Para hacer este mini minion o llaverito En la descripción del video encontrarás lo necesario para hacerlo La cantidad de las piezas, el tamaño de las piezas que ocupe para hacer esto Y también lo que van a ser los colores Y el video de como hacer las piezas para aquellos que son nuevos En este video te voy a enseñar como hacerlo pero con un tamaño de 6x4 Con piezas de 6x4 Que si te preguntas porque uno está más grande que el otro Es porque ocupe piezas de 6x4 para enseñárselos de una manera que lo puedan ver bien Pero son los mismos pasos para hacer el llaverito Pero solamente que con piezas de 3x2 Que son piezas mucho más pequeñitas y cuestan un poco más de hacerlas Bien, espero que te guste este video Si te gusta no olvides darle pulgar arriba, comentarlo, compartirlo Para que así más personas conozcan como hacer estos mini minion O llaveritos de minion Y también para que aprendan a hacer más figuras de origami 3D Espero que te guste Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Bien, comencemos con el video Para hacer el llavero de minion Yo les voy a explicar con piezas de 6x4 Para que así se vea como le voy haciendo Porque si las explico con las piezas de 3x2 No se va a ver totalmente No se va a ver completamente como es que lo voy a hacer Bien, lo primero que van a hacer Van a tomar sus piezas Y van a ir acomodándolas una por una Hasta formar tiritas Para que así se vayan abriendo los bolsillos Yo como ya los tengo usados Ya los tengo abiertos Y les fui dando esta forma Para que les quede esta punta así como que curviada Bien, y después tendrán que ir quitándolas Para comenzar a utilizarlas Lo primero que vamos a comenzar a hacer Vamos a hacer una base de 10 Con sus 3 niveles principales Van a tener que ir acomodando las piezas Una por una Una punta sobre un bolsillo De esta forma Primero y segundo Ahora acomodaremos el tercer nivel Y después seguiremos con Primero Segundo Y tercero Primero Segundo Y tercero Así Hasta formar Su base de 10 Con sus 3 primeros niveles O sea, el primero y el segundo Tendrán 10 piezas El tercer nivel Tendrá solamente 9 Bien, como podrán ver Ya tenemos nuestra base de 10 Pueden contarla De aquí hasta acá Tenemos 10 En el segundo nivel Tenemos 10 Y el tercer nivel Tendrá 9 piezas Ahora lo que haremos Vamos a empatar El primer nivel Con el segundo De esta forma Aquí Y el tercer nivel Se cerrará Con la última pieza Que llevará aquí Para formar 10 Bien, así es como tendrán Que hacer la base Para hacer el Minion Llavero O el Minion De tamaño normal Que estoy haciendo aquí Cualquiera de esos dos Pueden hacer Bien, después de que hicieron Esta base De 10 Ya sea pequeño O grande Va a acomodar Ahora un cuarto nivel Totalmente de piezas Color azul Igual con la base de 10 Aquí no se va a aumentar Nada Todo se va a ir Con base de 10 Ahora ya tenemos Cuatro niveles De piezas color azul Ahora lo siguiente Que haremos Colocaremos Dos piezas color amarillo Donde gusten Después colocaremos Tres piezas color azul Dos piezas color amarillo Tres piezas color azul Que vaya quedando De esta forma Ahora lo siguiente Que haremos aquí Colocaremos Una pieza color amarillo E igual en el otro Otra pieza color amarillo Así Y aquí colocaremos Lo que van a ser Dos piezas color negro Las cuales irán En medio de estas dos piezas Y se colocará aquí Después la otra Igual colocaremos aquí Otra pieza color negro La cual irá aquí Y ahora lo siguiente Que haremos Colocaremos Los siguientes niveles De piezas color azul Aquí colocaremos Cuatro Y aquí colocaremos La otra Que irá aquí Entre la pieza Color negro Y las piezas color azul Empatando sus puntas Las cuales irán Dos puntas Dentro de un bolsillo Así E igual haremos Del otro lado Lo mismo Para que quede De esta forma Y le pondremos La siguiente pieza color azul De este lado No llevará Ya que esta parte Es la parte de atrás Como tendrá que ir quedando Ahora lo que haremos Colocaremos Dos piezas color azul Aquí Entre la pieza color amarillo Y en el siguiente nivel Después colocarán Igual las otras Dos piezas color azul En esta parte De las piezas Color amarillo Ahora Colocaremos Tres piezas Color amarillo Las cuales irán Aquí Colocaremos Otras tres piezas Color amarillo En esta parte De aquí Para que vaya Quedando de esta forma Recuerden que El Minion Tiene un cuerpo Cilíndrico El cual tendrán Que ir dándole Esa forma Con sus manos Creo que con estas piezas Va tomando esa forma Casi solito Con las otras piezas Tienen que darle La forma Que debe de ser Bien Ahora el siguiente nivel Se colocará De piezas color amarillo Aquí agregarán Dos niveles De piezas color amarillo A partir de aquí Colocarán Dos piezas color amarillo Colocarán Dos niveles De color amarillo Bien Así es como Tendrá que ir quedando Ahora lo siguiente Que haremos Colocaremos Dos piezas color blanco En esta parte De aquí Se dirigirán Con estas piezas Color negro Se colocarán Aquí las piezas Color blanco Estas piezas Color blanco Serán los ojos Además irá De color amarillo En el siguiente nivel En el siguiente nivel Colocaremos Una pieza Color negro Aquí Después en la orilla Colocaremos Dos piezas Color blanco Lo demás Lo demás irá De piezas color negro Así es como Tendrá que ir quedando Tendrá que ir quedando Ahora en el siguiente Dentro en el medio Dentro de estas piezas Entre estas dos piezas Color negro Que están juntas De las piezas Color blanco Igual aquí Lo primero que harán Harán un nudo Para que así no se suelte Después colocarán Lo que va a ser El arito Del llavero El cual irá aquí Y después Lo siguiente que harán Es colocar Este Hilo Llamado cola de ratón O pueden utilizar Cualquier otro Que ustedes tengan El cual colocarán De esta forma Aquí Apretándolo El nudo Con esto Después Jalarán Lo que va a ser El arito Hacia la parte Del centro Y harán Otro nudo El cual quede Más pegado A esta parte De aquí Entonces van a calcular Para hacer el nudo Yo apenas Se lo voy a hacer Y volverán a hacer Otra pequeña prueba Para colocárselo Esto cuesta Un poquito Así es como Le tendrán que hacer Pegarán estos Dos nudos En las orillitas Y después Que hayan puesto Esto Colocarán Las siguientes Piezas Las cuales Irán de color Amarillo En el siguiente Nivel Aquí Donde están Las piezas Color blanco Irán de color Amarillo Aquí colocarán Una Colocarán Otra aquí Pero recuerden Que va pegado Con pegamento Con resistol Blanco Del escolar Igual harán Lo mismo De este lado Colocarán Las siguientes Las siguientes Piezas Que irán De color Amarillo Pegadas Con pegamento Para que así Al momento De colgar Su llaverito No se les Suelte Así es Como tendrán Que ir Haciéndole Para que quede El mini Llavero Bien Yo les seguiré Explicando Con la pieza Grande Así es Como tendrán Que hacerle A este nivel Colocaron Estas piezas Color amarillo Colocaremos El último Nivel De piezas Color amarillo Bien Así es Como tendrá Que quedar Lo que va a ser El mini Ahora que ya Decimos El cuerpo Del mini Haremos Sus pies Y lo que van A ser Sus brazos Para hacer Los pies Ocuparemos Una pieza Igual Del mismo Tamaño Ya sea Del tamaño De 6x4 Que estamos Utilizando Para el grande O ya sea De 3x2 Para lo que es El pequeñito Bien Lo que haremos Vamos a tomar Nuestra pieza Colocaremos Nuestro dedo Aquí adentro De lo que son Los bolsillos Y iremos Dándole esta forma Una forma Cuadrada En esta parte De aquí Y después Tomaremos Esta parte De aquí Y la doblaremos Para que Tome esta forma Igual aquí Vean Así es como Tendrá que quedar Harán Dos de estas Así como acá Y estas dos Partes irán Pegadas En esta Parte de aquí Vean Donde está La pieza Color negro Aquí en este Huequito Aquí era el primero Y aquí era el segundo Solamente dejando Un huequito Despacio Por separado Para que Quede así Bien Ahora haremos Los brazos Para hacer Los brazos Tomaremos Una pieza Igual normal De 6x4 O de 3x2 Ya sea Cuál La estén Haciendo Tomarán Esta punta De medio Y la doblarán Hacia La mitad De la pieza Que está aquí Hacia la esquina De aquí Y después Doblarán Esto a la mitad De esta forma Bien Ahora el siguiente Tomaremos Igual una pieza Normal De estas Pero de color Negro Bien Aquí lo que haremos Aquí yo ya lo tengo Remarcado Doblaremos De esta forma Doblarán Esta orilla Hacia esta orilla De esta forma Así Juntándolas Igual esta parte De aquí Bien Y después Doblaremos Esta punta Con esta punta Juntándolas Partiéndolas A la mitad Así Dejando un Triángulo Un poco más Alargado Bien Ahora que ya Tenemos esto Haremos lo siguiente Colocaremos Estas piezas Dentro De estos bolsillos Pequeñitos Que se hicieron Esta parte Larga La colocarán En esta parte De aquí La más corta Así Igual con la otra Lo siguiente que haremos Colocaremos Esta parte Esta pieza Ya con Lo que es La manita Y el brazo Se colocará Dentro de Estas dos piezas Color amarillo O sea aquí Aquí es como se colocará Igual se colocará La otra En el mismo lugar Así Pero con esta Punta Hacia abajo Perdón Con esta Punta Hacia arriba Así La cual Irá de esta forma Bien Y así es como quedará Lo que va a ser El minio O el llavero De minio El cual Ya tengo aquí Vean Es lo mismo Solamente Aquí no coloque Las piezas Color negro Que llevan aquí Vean Así es como Podrán hacer Su mini Llavero De minio O su mini Minio Con piezas Tamaño normal Muy fácil No Bien Espero que te haya gustado Este video Si te gustó No olvides Dale pulgar arriba Comentarlo Compartirlo Para que más personas Aprendan a hacer Este mini Minio O este llaverito De minio Que ves aquí Vean Para que así Aprendan como hacerlo Y si eres nuevo En el canal No olvides suscribirte Bien Nos vemos Hasta el próximo video No olvides reconstruir